¡Un aplauso para el ajador! ¡Un aplauso para el boludo que atiende! ¡Un aplauso para el ajador! 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 ¡Y se sabe que se surgelando! ¡Le medal no se belovan por el ajador! ¡Un aplauso para el ajador! ¡Un aplauso para el ajador! ¡No te lo mostré a mi señora que lo sabe que es yo. ¡Vamos a manto! ¡Mamo' de cos El solitario Porque ando solo Y un amor Nadie sabe Ni siquiera Nadie sabe Ni siquiera Noche y día Paso vagando Y vemos cuando No quitaré Y ya la tuve Y ya la tuve Y ya la tuve Por favor Piénsene Piénsene Que no se apague nunca esta pasión No se muera nunca nuestro amor Por favor Piénsene Piénsene ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Gracias!